Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de última hora. Un comediante padece COVID. Quédate hasta el final de este video, para que te enteres de cada uno de los detalles, y así poder tener las mejores noticias. El COVID está afectando su corazón. Antes de dar inicio al video, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, y actives la campanita. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram. Que el comediante compartió unas fotografías desde un hospital. El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como, Platanito, padece las consecuencias de COVID en el corazón. Luego de haber dado positivo a COVID, Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, padece las consecuencias, y ahora ha presentado problemas en el corazón. El comediante compartió unas fotografías desde un hospital, ubicado al sur de la Ciudad de México. En la primera foto, el también productor aparece con oxígeno, luce un semblante fuerte y con gran optimismo, por lo que expresó algunos detalles. Claro que saldré de esta también. Gracias por sus oraciones y buenas vibras. En la segunda imagen, Platanito aparece con dos personas al lado de él, y, con su respectiva sana distancia y cubrebocas escribió. Gracias Vicky y José Moreno, no tengo como agradecer su amor y su apoyo. Los amo. De inmediato, sus seguidores reaccionaron mandándole los mejores deseos, bendiciones y mucha buena vibra para su pronta recuperación. Además, compañeros del medio artístico como Alexis Ayala, Juan Soler, Poncho de Nigris, y Mauricio Barcelata, entre otros, le mandaron mucho ánimo. Mandamos pronta recuperación. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo video, los comentarios están abiertos. No olviden suscribirse para más noticias. No olviden suscribirse para más noticias.